Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video, en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Tauro para la segunda quincena del mes de julio. Vamos a ver que es lo que viene para ti en esta segunda quincena, hoy cuando estés viendo este video puedes llegar a conectar con el mensaje. Te recuerdo que mi nombre es Jess y te doy la bienvenida a este canal, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y a darle a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Si estás interesado en una consulta o en algún ritual puedes contactarme a través de mensaje de whatsapp o a través de mensaje por facebook en la descripción del video encuentras mis contactos. Pues vamos a ver ahora si que es lo que viene para ti Tauro en este periodo o en esta segunda quincena del mes de julio. Ok, a ver Tauro trae ciertos contratiempos, como que hay algo que se va, sobre todo veo contratiempos emocionales, es más que nada derivado de cómo te sientes, alguna baja de energía, algún, quizás algún dolor, algún problema de salud. También está como parando un poquito tus proyectos o tus proyectos, tus metas, si hay ciertos contratiempos en cuanto a... Como que es que mira, tienes el 10 de copas pero lo tienes invertido, me habla mucho de problemas quizás con la familia o algo relacionado con algo que está pasando en tu casa. Ok, una mala vibra, un rechazo por parte de tu familia, problemas emocionales, problemas económicos, alguna cuestión así que esté alterando la energía dentro de tu casa o dentro de las personas con quienes tú convives. Ok, vamos a ver qué más viene. Mujer morena, Tauro, una persona, me habla como que los problemas económicos también tienen algo que ver con esta situación de obstáculos. Me habla mucho de una mujer morena que a lo mejor no quiere que tú seas feliz. Me hablaría incluso de intenta como chantajearte porque me están diciendo, es una persona que quiere dinero o que busca dinero simplemente o que busca cosas materiales y que te quiere perjudicar. Ok, también estaremos hablando de una persona que incluso pudiera pagarle a una bruja, a un brujo, a una persona que se dedica a hacer algún tipo de daño que maneja la energía para hacerte algún daño para que tus proyectos no funcionen. Por envidia sobre todo, porque no le gusta lo que tú tienes, no le gusta cómo eres y sobre todo siento que está relacionada como que con tu trabajo, con tu trabajo o con tu pareja, porque me hablan como de una persona que está, lo que pasa es que es una reina, esta es una reina, puede ser una mujer, yo siento que es una mujer. Esta es una persona como que trabaja en una oficina o es una persona que se sienta en la mesa junto contigo, puede ser un familiar o puede ser un pariente de tu pareja, por ejemplo, o alguien relacionado con tu pareja o contigo incluso. O sea, alguien que incluso también se sienta en la misma mesa de trabajo, en tu trabajo vaya, valga la redundancia, donde sí puede ser una persona que es muy envidiosa y que incluso llega a pagar para que te hagan algún daño. Ok, vamos a ver qué más viene, declaración, totalmente, mira, declaración de guerra, esa es una situación, declaración de guerra. Otra situación que puedes estar viviendo es una situación de problemas con el dinero, con el trabajo. Declaración me habla mucho de, obviamente es una información que está llegando a ti, es una información que de alguna forma te va a, como a limitar. O sea, sí siento realmente que es una declaración de guerra o es una declaración también de, algo relacionado, no sé cómo estén, cuestiones legales. Declaración me habla mucho de declaración, puede ser declaración de impuestos también, puede ser información, de nuevo, relacionada con este personaje, ya lo mencioné. Me habla mucho de ciertas personas que como que te están declarando la guerra y no quieren que tú avances. Vamos a ver qué más viene para ti, religioso, personas que te juzguen por tu religión o personas religiosas que te juzguen por tu estilo de vida. Mucho cuidado con las personas religiosas, mucho cuidado también con las personas como que vas a, lo que pasa es que mira, la parte religiosa me vuelve a hablar otra vez de religioso o espiritual. Me vuelve a hablar de, aquí tenemos la carta religiosa, me vuelve a hablar de algún trabajo de magia o brujería. Mucho cuidado con esto, Tauro. Declaración, volvemos a lo mismo, declaración es un decreto, es un decreto que se utiliza también en algún trabajo. ¿Qué más podemos ver aquí? Pues es que sí, como que intentan cerrarte. Prudencia, sé prudente, Tauro. Hay que saber con quién te rodeas, de quién te rodeas más bien, quién está en tu mesa. Me habla mucho de cuidar lo que dices y cuidar lo que haces ante los demás. Sé prudente, hay cosas que no debes de decir. Hay cosas que no debes de revelarle a los demás. Revelarle a los demás, porque muchas veces estás echando a perder tus planes. Te están diciéndose, sé muy muy prudente. Tienes que tener muchísimo cuidado en esta quincena o en este periodo. Porque hay personas que estás como rodeado o rodeada de muchísimas malas personas. Sobre todo, como ya te lo mencioné, una mujer morena que incluso es como una persona muy religiosa, muy devota también. De alguna, de cualquier religión, es como muy también, puede ser igual también muy espiritual. Pero sí te están diciéndose muy prudente con esta persona, porque te puede llegar a perjudicar. Ahora sí que te están advirtiendo de algún enemigo que te pueda salir en este periodo o en esta quincena. Y vamos a sacar lo que viene, que te corona más bien, la lectura. Vamos a ver. Así que como te dicen, el consejo es, sé muy muy prudente. Rueda de la fortuna, dignidad, ok. Hay situaciones, si estás pasando, te das muchísima suerte, muchísima suerte, muchísima energía de avance. No dejes que personas, yo siento que sí vas a avanzar y que sí vas a empezar a transformar tu vida, a cambiar tu vida. Si viene dinero para ti, si viene trabajo para ti, si viene amor para ti. Porque la rueda de la fortuna te está diciendo, tu suerte va a empezar a cambiar. Pero no dejes, ojo, prudencia y rueda de la fortuna. El hecho de que tú tengas algo, de que tú empieces a evolucionar en algo, hay que cuidarlo. Hay que saber a quién le dices que te está yendo bien. Hay que saber a quién le dices o a quién le confías tus proyectos, a quién le confías tus secretos. Porque, como vuelvo a repetir, hay personas que no quieren que sigas avanzando. Sobre todo, este es un ciclo que viene repitiendo mucho, Tauro. Donde confías en malas personas y no te das cuenta. Hay que aterrizar bien esos pies. Ahora sí hay que tener los pies bien puestos en la tierra. Tener pies de plomo. Que de alguna forma, todos los pasos que vayas haciendo, hay que asegurarlos. Hay que cuidar la información que compartes en redes sociales. Hay que cuidar la información que dices a los demás. Hay que cuidar la información que hablas en tu trabajo. Hay que cuidar lo que haces también. Ahora sí que comportarte de una forma religiosamente correcta, por así decirlo. Desde el punto de vista, obviamente tuyo, pero sabiendo o estando consciente que algunas personas te pueden llegar a envidiar e incluso te pueden declarar la guerra por ser simplemente tú. O por hacer algo diferente a lo que ellos están acostumbrados y entonces pueden estarte incluso atacando. Veo muchos chismes, chismes, decretos, ataques sobre todo verbales. No veo ataques físicos, pero sí verbales, críticas, oposiciones de ideas. Además, vuelvo a lo mismo, tienes que cuidarte mucho de a quién le hablas sobre tus triunfos, Tauro. Para que estas personas, obviamente, ni se enteren y sobre todo ser muy prudente. Has cometido muchos errores en hablarles de tus enfermedades, de tus triunfos, de tus fracasos. A personas que no deberían ni siquiera saber que existes, ¿ok? Y cometes el error de tener malas personas a tu alrededor. Y por eso están diciéndote aquí. Hay que ver ese ciclo. ¿Por qué sigues repitiendo ciclos? Sobre todo confiar en ti, confiar en tú. Aquí te dicen, sé valiente. Ten los pies de impuestos en la tierra. Y atrévete a transformarte. A veces la transformación duele, pero es necesaria. Hay que soltar ciclos, lo que no te sirve. Y sobre todo, cuídate mucho de los chismes, ¿ok? Para que puedas crecer y puedas evolucionar. Hasta aquí el video. Espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones. Y hasta luego. ¡Gracias!